La propuesta es realizar prácticas sociocomunitarias en los CENMA de la ciudad, en distintos CENMA. En nuestro caso, bueno, somos cuatro las que, bueno, somos tres, Magimena, que es nuestra coordinadora, que estábamos yendo al CENMA, que se encuentra en el barrio de Las Delicias, que es el CENMA Remedios de Escalada. Y bueno, hemos realizado cuatro encuentros a lo largo de cuatro semanas, una vez por semana, dos horas cada encuentro, en donde la idea era poder darles a los chicos, a los alumnos de estos CENMAs, un espacio de reflexión, en donde se encuentren con ellos mismos, en donde puedan reflexionar sobre sus proyectos a futuro. Muchos de ellos son chicos que, bueno, que tienen hijos o personas mayores, adultas, que tal vez no se lo planteaban, esto de seguir un curso, una carrera, de venir a la universidad, que a lo mejor ni siquiera la conocían, mostrarles las carreras, las posibilidades que ellos tienen, para poder seguir cursos a mediano, a corto, a largo plazo. Y no solamente eso, sino también que ellos se puedan encontrar con sus gustos, con sus preferencias, con sus deseos, que tal vez quedaban postergados o que tal vez no pensaban que pudieran cumplir. Bueno, que ellos lo vean como una posibilidad y como una oportunidad de ahora en adelante. ¿Y qué respuestas obtuvieron por parte de los alumnos? No, nosotras nos decíamos encantadas, porque la verdad que fue muy enriquecedor para nosotras también, como alumnos que nos estamos formando en esta carrera, encontrar de ellos predisposición, por supuesto que algunos más y de otros fueron más cerrados tal vez, pero la mayoría se abrió, nos contó sus historias de vida, nos emocionamos juntos. Fue la verdad una práctica muy nutritiva para nosotros en cuanto a lo que se plantea desde la materia, y esto de venir y encarar un taller, nosotras, más allá que teníamos nuestra coordinadora que nos apoyó, pero que nosotras planteamos las actividades, pero también esto de encontrar historias y de ir al territorio, y ellos realmente se abrieron muchísimo con nosotras, nos contaron, y ellos realmente pudieron proyectar a futuro, después cada uno quedará en su interior y sus reflexiones y seguirán, o bueno, o seguirán un curso, una carrera, algunos piensan venir a la universidad, se han mostrado muy interesados y muy motivados en estos encuentros, y bueno, la verdad que ellos se abrieron y estuvieron muy predispuestos hacia con nosotras.